...que no la aceleren demasiado. ...precisamente eso, tener una salida de balón más ordenada e incluso más tranquila, dice, hay espacio. Ortega... ...hortado, utilizando a Francisco Arenas, aún no da con su lateral derecho. La jugada de Ortega, ante Carmona, muy buena en el gancho del exjugador de Santiago Mornin para dejar pasar de largo al formado en su campo. Tratar de juntar las líneas para dejarlo venir en el campo rival al elenco rival y después apretar ahí. Ya viene buscando arriba a un futbolista de Ñulense Quera Pérez, si hay una mano, dice el juez de la contienda. No tiene dudas, el árbitro Vergara sanciona de inmediato el penal, ya además voy con Matías Lorca porque hay. Sí, cartulina amarilla. Me parece que es para...